¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas, muy feliz! A nuestra querida, guapa, amiga, preciosa, Maricielo Muñoz Medina. ¡Que los cumplas, muy feliz! Por el día de su santo, le felicitamos de parte de su padre, Pedro Muñoz, María Medina, de su jefa de trabajo Jackie de parte también de Dara y Brice y por supuesto de su linda hermosa hermana Maite un besote desde acá de Radio Tres Regiones también para ti Maricielo por el Día de Tu Santo, feliz cumpleaños pasala bonito y por supuesto desde el cielo te envía un gran abrazo y un besote enorme a tu gran y querido cuñadito que te quería mucho, así que te saludamos de parte de todos nosotros y deseamos que tengas un feliz feliz cumpleaños el Día de Tu Santo, así que un besote mami, Maricielo la preciosa, la más guapa de todo el mercado, las Tres Regiones, te felicitamos aquí en Radio Tres Regiones y por supuesto de parte de todos tus amigos pasala bonito y por supuesto no te olvides nosotros en tu cumpleaños besitos Maricielo feliz cumpleaños, pasala bonito y Murat ok Juan 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 Juan